Realme acaba de presentar dos nuevos terminales para su reciente gama GT. El Realme GT Master Edition y el Realme GT Explorer Edition, aunque este último, por desgracia, parece que no llegará, al menos de momento, a España. Pero los terminales no han venido solos y es que Realme acaba de presentar también su primer portátil, el Realme Book. ¿Queréis saber qué tal están a primera vista estos nuevos dispositivos? Pues vamos a ello. Muy buenas chataqueros, soy Samuel Oliver y vamos a comenzar hablando del Realme GT Master Edition. Se trata de un móvil de gama media enfocado al gaming. Estará disponible en blanco y negro con una trasera brillante y un módulo de cámaras vertical situado en la parte superior izquierda. Pero lo realmente interesante es el modelo en gris que está diseñado por Naoto Fukasawa, que cambia por completo su trasera, haciéndola más ondulada. La marca asegura que es el primer diseño cóncavo de cuero vegano visto en un smartphone y recuerda, en cierta manera, a una maleta. Si le damos la vuelta al terminal, nos encontramos con una pantalla plana AMOLED de 6,43 pulgadas y 120 Hz con resolución Full HD+. La cámara frontal se sitúa como un agujero en pantalla en la parte superior izquierda. En su interior cuenta con el Snapdragon 778G-5G, un procesador como hemos adelantado al principio, orientado a terminales gaming. Le acompañarán 6 u 8 gigas de RAM y 128 o 256 gigas de almacenamiento. La marca promete una experiencia de juego optimizada gracias a la refrigeración por cámara de vapor con la que viene equipado. Vamos a ver ahora el apartado fotográfico de este Realme GT Master Edition. Tenemos una triple cámara trasera, cuya lente principal es de 64 megapíxeles con apertura 1.8. Tenemos también un gran angular de 8 megapíxeles y f2.3 y un sensor macro de 2 megapíxeles y apertura 2.4. ¿Y su precio? Pues la versión de 6 gigas y 128 costará 349 euros y la de 8 gigas y 256, 399. Saldrá a la venta este 23 de agosto. En cuanto al Realme GT Explorer Edition, la verdad es que nos encontramos un diseño muy similar, solo que esta vez solo tendremos dos colores, azul y también ese gris diseñado por Naoto Fukasawa. La pantalla del modelo Explorer también será similar en características, pero pasará de ser plana a curva y añade compatibilidad con HDR10 Plus. Además, contará con un doble altavoz Dolby Atmos. Por dentro la cosa también cambia y encontramos un Snapdragon 870 al que le acompañarán hasta 12 gigas de RAM y 128 o 256 de almacenamiento interno. En el apartado fotográfico también encontramos una triple cámara trasera donde la principal diferencia está en la lente principal, que contará con 50 megapíxeles y OIS. Además, el gran angular sube a los 16 megapíxeles. Como os hemos dicho antes, este Explorer Edition de momento no estará disponible en España, pero sabemos su precio en dólares, 499 para la versión de 8 gigas y 128 de almacenamiento y 549 dólares para la versión de 12 gigas de RAM y 256 de almacenamiento. Y vamos a hablar ahora de lo que probablemente sea el producto más interesante que hemos visto en esta presentación, el Realme Book, el primer portátil de la compañía. Se trata de un portátil bastante delgado de 14,9 milímetros de grosor que tiene un cuerpo metálico. Estará disponible en dos colores, gris y azul. La pantalla de este portátil será de 14 pulgadas con resolución 2K y 400 nits de brillo. En su interior encontramos un procesador Intel de onceava generación, pudiendo elegir entre un i3 y un i5. La marca promete poder ejecutar los juegos más exigentes gracias a una refrigeración de doble ventilador que han denominado Storm. Tendremos hasta 16 gigas de RAM LPDDR4X y hasta 512 de almacenamiento SSD. Con respecto a la autonomía de este portátil, la marca promete hasta 11 horas, pero claro, todo esto depende como siempre del uso que nosotros le demos. Eso sí, contará con una carga super rápida de 65 vatios. En el apartado de conectividad tendremos Wi-Fi 6, 4 puertos USB, un puerto Thunderbolt, que sólo estará disponible en la versión con i5, un puerto de auriculares de 3.5 mm, un puerto tipo A y un puerto tipo C. Se ha señalado también que es un buen portátil a la hora de teletrabajar porque cuenta con un micrófono con cancelación de ruido y dos altavoces Harman que proporcionan un sonido estéreo de TSHD. El teclado por su parte estará retroiluminado y contará con desbloqueo por huella dactilar. Pero por desgracia os traigo malas noticias y es que todavía no se sabe la fecha de salida de este portátil en España. Así que como pasa con el Explorer Edition nos tenemos que decir los precios en dólares. 749 dólares para el i3 con 8 GB y 256 de almacenamiento, 799 para el i3 de 8 GB con 512 de almacenamiento, 969 para el i5 con 8 GB y 512 y 999 dólares para el i5 con 16 GB de RAM y 512 de almacenamiento. La compañía no ha querido oírse sin antes decirnos que ya está trabajando en su primera tablet y que llegará muy pronto. Pero por el momento shatakeros a vosotros estos nuevos productos que os han parecido. Como siempre nos lo podéis dejar en los comentarios y yo me despido chicos hasta el siguiente vídeo.